Bueno, esto comienza ahora alrededor de mes y medio, cuando los chicos de cuarto año nos convocan al foro para hacer un trabajo sobre las adicciones. Bueno, en primer momento viene Valeria, después, ah no, viene primero Gabriela de Sioca, después creo que con Valeria, bueno después vinimos Eveline y yo, donde los chicos deciden hacer un folleto para una de las reuniones que hacen acá en la escuela. Decidieron armar un folleto sobre adicciones, donde nosotros los ayudamos a hacer ese tipo de folletos. Después quisieron hacer un trabajo todo dirigido por las profesoras, Ani Fernández es la que más habló con nosotros, Ana María Fernández, y dos profesoras más. Se pusieron de acuerdo, hicieron todo el trabajo junto con nosotros, después se hizo un encuentro en la plaza con los chicos de primero, segundo y tercer año y lo dirigían los de cuarto. Después se hizo otro taller acá, también con primero, segundo y tercer año. Y ellos solicitaron de que viniese a Lumine de Marco Juárez, que es con la gente que el foro está contactada para todo lo que sea drogadicción, adicciones, perdón, adicciones. Bueno y hoy la charla tuvo como protagonista gente de Lumine y ha sido para, ¿qué chicos? ¿Para toda la escuela? Ha sido para toda la escuela y vino Mariano Santa Creu, que él después te va a explicar qué rol cumple dentro de lo que es Lumine y bueno, ahora están trabajando los chicos de acuerdo a las pautas que dio Mariano.